Bienvenidos al canal en YouTube de Slayers Team, donde desentrañamos otro metroidvania. Viaja al oscuro planeta de Sapling Bygone, donde extrañas formas de vida intentarán proteger sus mentes de ti y evitar desentrañar la verdad escondida. Tenemos entre manos un entretenido metroidvania con un buen planteamiento desarrollado por Ninefinger Games y que gracias a Jan Dusoff, en colaboración con Tesura Games, ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 en edición física. Hemos tenido la oportunidad de viciar en profundidad al título y vamos a pasar a detallar sus puntos más característicos. Controla al alienígena de Sapling Bygone, que con su mente colmena conseguirá dominar los poderes de sus enemigos y encontrar los secretos que se esconden por todo el planeta. Explora cada rincón, en busca de zonas ocultas y consigue fragmentos de cómic para conocer la historia de cada zona del planeta. También habrá desperdigados numerosos fragmentos que cuentan diversas historias de los habitantes del planeta y qué les sucedió, aunque no serán los únicos que te revelen algo de información, ya que podrás interactuar en algunas ocasiones con otros fragmentos de cráneo o los pocos habitantes que sobreviven en el planeta y que están desperdigados. Pese a que el objetivo del título es recorrer todas las zonas para conseguir ser más poderoso, los desperdigados fragmentos nos alientan un poco más a investigar bien cada lugar. Una de las características que cumple perfectamente Sapling Bygone es la unión de puntos y accesos secretos a nuevas zonas. De hecho, su planteamiento es realmente bueno. Sin embargo, y dado que algunos puntos pueden llegar a ser prescindibles, puede recortar su tiempo de dedicación. Nos referimos, claro, a las distintas habilidades que podremos encontrar gracias a los fragmentos de cráneo que podemos equipar y que pese a que puedan parecer imprescindibles, no se han sabido acompasar a las zonas donde serían más útiles. Incluso es posible que no consigamos la mayoría de las habilidades que nos resultarían más adecuadas en muchos de los momentos superando las fases sin especial dificultad. Además, nos encontramos con algún punto al que accedemos y que sin dichas habilidades es imposible salir, lo que nos lleva a reiniciar la partida por completo. Esto último no sabemos si es intencionado, ya que es la zona que da acceso al final y que necesita una serie de requisitos para poder completarlo y llegar al verdadero final. Lo cierto es que no existe un solo camino, sin embargo, vamos a necesitar tener sí o sí ciertas habilidades si queremos descubrir todo lo que oculta cada zona del mapa. Las habilidades adquiridas por el alienígena de Zappelin by Gon no solo son útiles para conseguir alcanzar el resto de lugares, también nos facilitarán el camino a la hora de derrotar a enemigos o jefes de zona. Tenemos un buen número de habilidades para mejorar el ataque cuerpo a cuerpo o atacar a distancia con rayos láser usando el plasma, así como otras habilidades que nos ayudan a avanzar más rápido o lanzarnos con un barrido rápido en cualquier dirección. Encontraremos muchos cráneos donde equipar los fragmentos encontrados. Algunos están celosamente guardados por los jefes de zona y otros tan escondidos que nos supondrán un auténtico reto de habilidad y precisión como jugador. Si estás listo para darle al coco, tienes una mente ordenada, perfecta para trabajar en colmena y ser muy poderoso. Entre los elementos que destacan en Zappelin by Gon es tener un mapa quizá no tan claro como pueda pensar en un principio y que luego contemplas como arte estructural. Dejando de lado su forma en escala, entramos a los lugares con un diseño retro que nos sumerge en zonas más bien oscuras y donde la luz llega a través de lámparas o a veces ni eso. Incluso con la habilidad de iluminar algo más el entorno, seguirán siendo bastante tétricas ciertas zonas y que guardan un encanto más escabroso. Pasamos de lo retro a las viñetas de cómic que nos cuentan parte de las historias que suceden en el juego y que nos da a conocer la vida de los jefes de zona y cómo se convirtieron en lo que son. Van en perfecta consonancia con la ambientación que quiere dar el juego y tienen un estilo más dedicado si cabe que el de la presentación o el propio arte conceptual del menú principal. Como algo inesperado podemos encontrar preciosas obras de arte que comprar a uno de los personajes no jugables del título y que veremos en el apartado Paintings en la selección de menús del juego. Al mirar cada una de ellas te puedes hacer una idea de cómo podrían ser muchas de las zonas por las que ya has pasado si se hubieran diseñado con semejante estilo artístico y que posiblemente le daría un tono más tenebroso al mismo. Llegamos a la banda sonora. En general tiene temas bastante armoniosos y tranquilos guardándolos activos para los enfrentamientos. Aunque las melodías más tenues esconden su punto de tensión en 3 minutos y pueden conseguir despistarnos. Un buen encaje sin duda en la ambientación general y sonidos bastante frescos que la convierten en un imprescindible dentro del mismo. ¡Gracias y 1400H happens! Nos hemos perdido y encontrado en Zabeling by Gun, reconociendo gran parte de sus puntos fuertes y un buen conjunto entre arte, banda sonora y concepto general. Sin embargo, también hemos visto muchos puntos desaprovechados, que ya hemos mencionado, como el número de habilidades y las fases donde son más convenientes. También existen muchas zonas algo vacías, y que al principio se ven más aceleradas al tener que hacer frente a los subordinados de los jefes de zona que nos incordian. En esta parte reconocemos que una vez sacados de escena, el paso se vuelve más ligero, pero es quizá demasiado. Como mencionamos antes, no existe un solo camino, pero sí podemos dar con el camino que nos obliga a reiniciar la partida. Aún así, no será especialmente duro volver a donde estábamos, ya que en un segundo intento todo se acelera, y en realidad, el juego no es tan largo como pueda parecer. Si os ha gustado el análisis, os agradecemos que os haya gustado. No os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en nuestras redes sociales, además de visitar la web sliders.es. Gracias por vernos y hasta el próximo análisis. Adiós. Adiós.